Gibrán Jiménez, novio de la cantante Mariana Ceoane, estuvo involucrado en una pelea en la Ciudad de México. El hombre, de acuerdo con los reportes, es hijo de un exoficial de la Fiscalía General de la República. El reportero Carlos Jiménez indicó que Gibrán discutió con un ciudadano inglés luego de insultos y empujones. Un elemento de seguridad privada comenzó a disparar, y otro respondió de la misma manera. Es por ello que los escoltas identificados como Julio César y Emiliano, así como el novio de Mariana Ceoane y el ciudadano inglés, fueron desarmados y detenidos por policías de la Ciudad de México.